...carretera, la semana que viene estamos en Tarragona, en el puerto de Tarragona tocando el sábado que viene y luego seguimos y seguimos semana tras semana que no pare la música, moriremos con las botas puestas, coño no nos cambiará ni la DGT ni la OMS ni nada porque las ganas de darnos abrazos, besos y de hacer el amor tienen que estar por encima de todo, hablo yo de hacer el amor, madre bueno, le dedicamos este tema a esos doctores buenos, a esa gente que si nos tiene que curar de algo, que nos cure de amor que nos volvamos a poner nerviosos con esas chicas, con esos chicos que volvamos a abrazarnos, que volvamos a besarnos, que volvamos a hacer el amor y sobre todo intentar hacer el bien intentar hacer este mundo un poco mejor no os dejéis llevar por la ira, yo también tengo mis brotes pero no voy a dejar que la ira me domine hay una cultura muy buena en este bar quedan pocos sitios es la cultura del rock and roll porque fue una cultura espontánea una cultura donde la gente se reunía bebía cerveza y se explicaba sus cosas sois ya nietos del rock and roll un aplauso para vosotros por venir a los volos por beber cerveza y por apoyar y dedicados a esos doctores que realmente cuando vamos a la consulta nos escuchan aunque no tengan tiempo y no nos venden lo que les dicen sino lo que creen que es mejor para nosotros por todos ellos que no pare el rock and roll la tovernight la tovernight sobre siempre bordo bordo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!